Hola, soy David Herosa, me dedico al desarrollo de videojuegos con Unity y a la docencia y os voy a contar los orígenes, la evolución y las versiones que han existido de Unity. En el año 2004, una empresa llamada Over the Edge lanzó un juego denominado, llamado Google, que no tuvo mucho éxito comercial. Sin embargo, los trabajadores de la empresa se dieron cuenta de que las herramientas que habían creado para el desarrollo del juego tenían gran potencial, con lo que a finales de ese año, 2004, decidieron fundar una empresa, Unity Technologies, y dedicarla a la creación de herramientas que permitieran a cualquier persona desarrollar sus propios videojuegos. Hay que recordar que en aquella época las herramientas existentes, como UDK o CryEngine, eran herramientas muy exclusivas y cuyo coste de licencia era extremadamente caro, no estando al alcance de desarrolladores independientes ni de empresas pequeñas. En el año 2005, Unity presentó en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple la primera versión de Unity. Esa primera versión era exclusiva para el sistema operativo de Apple y se convirtió en 2008, con el lanzamiento de la versión 2.0, en la herramienta digamos casi estándar de desarrollo de juegos para iOS, ya que fue de las primeras herramientas de este estilo que daban soporte a la plataforma. En el año 2010 ya se incluyó soporte también para la exportación de los juegos a el sistema operativo Android. Unity ha seguido evolucionando a lo largo de los años y en 2012 se lanzó la versión 4 de Unity, donde presentaba mejoras como el sistema de animación Mechanic, se daba soporte a DirectX 11, se incluyó el exportador para Linux y el exportador para Flash. Esa plataforma sería eliminada más adelante, pero ya daba una pista sobre el camino que iba a seguir Unity de añadir cada vez más plataformas a las que pudiera exportar. Que esté incluyendo aquí versiones .0, que están separadas por varios años, no significa que Unity no lanzara también versiones intermedias. Versiones intermedias que incluyeran grandes mejoras. Por ejemplo, en 2014 con el lanzamiento de Unity 4.6, Unity incluyó el sistema de generación de interfaces de usuario. Hasta entonces, Unity tenía que trabajar con herramientas externas, como por ejemplo NUI, para crear interfaces de usuario. Con el lanzamiento de esta herramienta propia, pues dio un gran paso en la evolución del motor y le permitió no depender de estas herramientas externas. En 2015, con Unity 5.0, se dio soporte a materiales basados en física, a render de materiales basados en física, con el standard shader, el PBR shader, se incluyó la compilación de juegos, el exportador a WebGL, con lo cual se podía ya eliminar la versión de un plugin que utilizaba Unity hasta entonces para poder reproducir los juegos en la web. Y con WebGL se podían reproducir y se pueden reproducir de forma nativa. Y se incluyeron herramientas como el audio mixer. A partir del año 2017, o de las versiones lanzadas en 2017, Unity cambió la forma de nombrar la versión de su motor. Se pasó a un sistema de lanzamientos puntuales basada en el número del año 2017.1, 2017.2 y 2017.3, más una versión denominada LTS, versión de soporte a largo plazo, que sería la versión definitiva de ese año y que tendría un soporte de corrección de problemas de un par de años. Esto permitía que una empresa pudiera comenzar a desarrollar su juego en una versión de Unity y, si quería seguir utilizando esa versión, cambiar a una versión .4, una versión LTS, con la seguridad de que iba a tener dos años de corrección de errores. No va a tener nuevas mejoras, no va a tener nuevas características, pero sí va a tener un software estable. La versión 2017 de Unity incluyó herramientas como Timeline para la edición secuencial de audio, de animaciones, de eventos de nuestro juego y el soporte de la versión 6 de C Sharp. En Unity 2018 se introdujo el Scriptable Render Pipeline, que nos permite modificar la forma en que se renderiza nuestro juego mediante código y el Package Manager, que nos iba a permitir centralizar, va a permitir que Unity centralice la distribución de añadidos para Unity en forma de repositorio de paquetes. Y la última versión disponible en este momento de Unity, la 2019, tiene una serie de características, una serie de mejoras o de novedades que es extremadamente grande y no es posible resumir en una única diapositiva. Este que veis aquí es el blog de Unity, muy recomendable si queréis estar al día de las novedades de Unity, aprender a utilizar los nuevos sistemas, leer entrevistas con desarrolladores, ver las técnicas que han utilizado. Y bueno, en este blog, con cada lanzamiento, se escribe un artículo hablando de las novedades que incluye esa versión. Bueno, podemos ver que en este caso, en el caso de la 2019, el artículo es increíblemente largo. De hecho, esto que estáis viendo aquí ahora mismo es solamente el índice de las novedades. Y el artículo se extiende hasta aquí. Es increíble, es gigantesco. Yo os invito a que le echéis un vistazo. Y hasta aquí la historia actual de momento de Unity. Si queréis seguir aprendiendo sobre Unity, podéis hacerlo a través de este enlace. ¡Gracias!